Equipo número 51, bienvenidos Equipo número 50, que cerramos María Hernández Enmarcado está bien dentro de la Copa Niza Pica Buenas tardes, bienvenidos Equipo número 50, que cerramos María Hernández Equipo número 49, Manuel Santana, Pedro Benítez También dentro de la Niza Pica Manuel Santana, Pedro Benítez Le damos la bienvenida, llamamos ahora al 48, Equipo 48 Luis Méndez, José Miranda, queríamos decir Luis Méndez y José Miranda con ese Niza Pica También inmerso dentro de esa Copa Niza Pica Bienvenidos también a ese Equipo 48 Y llamamos también al Equipo 47 Jonathan Curbelo, José Curbelo También con Niza Pica Dentro de esa Copa Niza Pica Equipo número 46, Reinaldo Monzón, Kevin Peñate Inmerso también dentro de la Niza Pica El que se ve bien, el que se ve bien Equipo número 46, Reinaldo Monzón, Kevin Peñate Bienvenido, buenas tardes, equipo 46 Seguimos, equipo número 45 Oliver Nieves, Javier Alonso También dentro de esa Copa Niza Pica Oliver Nieves, Javier Alonso Buenas tardes, bienvenido Equipo número 45, seguimos Equipo 44 Lleguien el Suárez, Francisco Rosales Lleguien el Suárez, Javier Alonso 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El 358.9 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Continuamos! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.